Continuamos desde el municipio de Salazar de Las Palmas y de momento de invitar al Dr. Gregorio Angaritalán, director de la Corporación Autónoma Corponor, porque estaba usted en la mesa que acaba de culminar. Dr. Gregorio, ¿qué podemos contarle al Norte de Santander? Nos encanta saludarlo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañar a nuestro gobernador en este importantísimo ejercicio de participación ciudadana. Los encuentros ciudadanos que lidera Silvano Serrano como gobernador del Norte de Santander, sin lugar a dudas, configuran una muy importante posibilidad de escuchar a la comunidad, que en todos los sectores se generen las problemáticas y las alternativas y las posibles soluciones. En el caso ambiental, hoy tuvimos la oportunidad de participar para que después de escuchar una muy acuciosa relatoría por parte de Jairo Rodríguez, con quien venimos trabajando en temas puntuales como el Páramo de Santurbán, él como vocero de la mesa ambiental, hizo referencia a unos temas que pudimos responder. Por ejemplo, la tranquilidad que debemos tener y que tienen que tener nuestros campesinos del Norte de Santander, la gente del Páramo de Santurbán, de que bajo ninguna consideración van a ser retirados de la zona de Páramo. Por el contrario, el trabajo articulado que está haciendo Corponor, predio a predio, desde hace más de tres años con los campesinos del Norte de Santander, nuestro Páramo de Santurbán consolidado en la anterior administración departamental con William Villamizar, hoy ratificado con lujo de detalles por el doctor Silvano Serrano, va a permitir que también con las demás autoridades locales, Asamblea del Departamento, Clase Parlamentaria y todo lo demás, podamos garantizar, los personeros son muy importantes también, podamos garantizar que los campesinos van a seguir viviendo en el Páramo de Santurbán y que nosotros en la fase de concertación que se avecina, vamos a garantizar que ese trabajo que se hizo Campesinos Corponor se va a continuar, de tal manera que podamos previamente a cada visita que se vaya a hacer por el Ministerio, adelantar la verificación de qué se tuvo en cuenta y qué no, y poder llegar a una fase de concertación verdaderamente integral. Pero además de eso, ratificamos nuestra posición por convicción, bajo ninguna consideración permitiremos actividades de minería en el Páramo de Santurbán, ni en el Páramo del Tamán, ni en el Páramo Almorzadero. Además de eso, es muy importante lo que ha hecho Silvano Serrano como gobernador del norte de Santander, él destinó, y es un modelo a nivel nacional, un modelo que está replicando e informando en todos los escenarios del señor Ministro Ricardo Lozano, de pasar de 1% a 2% de ingresos corrientes de libre destinación, lo que genera el gobernador para efectos de poder adquirir más áreas estratégicas, y hoy en día, gracias a la participación ciudadana, vamos a tener en cuenta lo que venimos estructurando para efectos de aumentar el número de familias beneficiarias de un programa de pago por servicios ambientales, y una transversalidad en los temas de educación ambiental, especialmente en la línea de cambio climático. También, aprovecho la oportunidad, si me lo permiten, para informarle a la comunidad lo que se avanzó en materia del tratamiento de aguas residuales en Cúcuta, en los patios, en el Zulia, para el río Zulia y para el río Pamplonica. El día viernes de la semana pasada, estuvimos en el despacho del señor Viceministro José Luis Acero, con el señor alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, con el señor delegado del gobernador Silvano Serrano, el doctor Bermón, y quien les habla, y en esa reunión avanzamos en la propuesta de la posible estructuración, tanto de términos de referencia para estudios y diseños definitivos, como también para la alternativa de construcción y puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto para el río Zulia como para el río Pamplonica. Los días lunes, martes y miércoles de esta semana, estuvimos permanentemente trabajando con nuestro equipo técnico, el equipo de la Gobernación, el equipo de la EIS, para efectos de complementar una información que fue requerida por parte de ellos. Esta semana la enviamos al Viceministerio de Aguas para efectos de poder integrar esa información, que es trasladada por parte de la doctora Verónica Posada, quien fue delegada por el viceministro Acero, para que en 15 días, a más tardar, tanto FINDETER como IFC en línea del Banco Mundial, nos planteen a las autoridades locales la alternativa de estudios y diseños que se podría presentear. Y también, dentro de esos 15 días, tienen ellos la obligación de decirnos si falta alguna información técnica, que no la vamos a remitir, sino tienen que venir a Cúcuta para sentarse con nuestros equipos técnicos y poder ya llevar la información completamente compilada, y tendrán, después de que se cierre esa información, dentro de esos 15 días, 15 días más, para que al Gobernador, a los alcaldes de Cúcuta, Zulia, San Cayetano, Los Patios, Villa Rosario y al Director de Corponor, nos presenten la alternativa del tratamiento de aguas residuales y ya daremos un paso que no tiene antecedentes y que obviamente invita a que de manera respetuosa le solicitemos a la comunidad que la preocupación de todos, cuando el río Zulia presenta esos bajos niveles de caudal, cuando viene la confluencia de las aguas residuales que se desplazan, cuando llueve en Cúcuta y no llueve en la parte alta de la cuenca, pues se generan esos efectos de mortandad y de contaminación en la confluencia de las aguas en el río Zulia a la altura del puente Zulia, pero todo eso es de muchos años. Lo que invito es a que no seamos inferiores al compromiso que tenemos de poder sacar adelante. Yo creo y estoy convencido de que lo vamos a lograr y en los próximos días espero poder, con ese trabajo en equipo, Gobernador, Alcaldes y Corponor, poder trabajar y tener una solución integral a un tema tan importante como este. ¿Se viene también una importante reforestación para Norte de Santander dentro de sus planes? Claro, los días 21 y 22 de marzo vamos a participar de una gran jornada nacional de siembra de árboles, de plantación de árboles. Esa Sembratón la han llamado así desde el Ministerio de Ambiente, es una iniciativa del Ministerio lógicamente coordinada y articulada por el presidente Duque y nosotros en Norte de Santander esperamos plantar no menos de 20.000 árboles. Es la meta inicial, sé que va a ser superior y esta semana vamos a coordinar con las diferentes autoridades, con la academia, con los diferentes actores, cómo lo vamos a distribuir y cómo en simultánea los días 21 y 22 vamos a demostrar que el Norte de Santander se vincula a eso. Y la meta que tenemos con nuestro Gobernador y los alcaldes es llegar a una cifra de 1.500.000 árboles en el cuatrenio como aporte a esos 180 bienes que el presidente Duque ha informado al mundo sobre lo que va a hacer Colombia en esta materia. También que los invitamos a todos, vamos a estar muy activos en estos 15 días y la gente va a recibir también en varios puntos de la ciudad esos arbolitos para que los puedan plantar, pero además de manera concertada informaremos en qué partes del departamento se van a plantar para hacer el seguimiento correspondiente y ver cómo es su crecimiento y su cuidado. Muy amable, la información que generamos desde Salazar de Las Palmas con el director de Corpo Honor, con Agenda al Día, punto.ne y con el informativo de Charles Castro y también otros medios de comunicación de la ciudad. Un abrazo para todos.